Música Muy buenas noches, otro jueves más aquí en Moros y Cristianos. Quería comentarles que bueno, vamos a ver, yo sé que ustedes tienen muchas ganas, siempre me preguntan por la calle, ¿a qué hora, Mariola, el programa? No y media de la noche, los jueves. Bueno, ahora sí me viene así un poco extraña, es que estoy con un constipado, estos de vías altas, tanto aire acondicionado, está haciendo un calor bastante fuerte, y bueno, pues estoy así un poco tonta hoy, pero bueno, esto se pasa en nada, en 3, 2, 1. No y media de la noche los jueves, pero también es verdad que hay personas que nos están viendo, a las 2 de la madrugada, a las 4, a la hora de comer, por la mañana, por la noche, ustedes pueden verme, yo creo que en cualquier momento, no verme a mí, sino ver el programa, también lo pueden ver en directo a través de la aplicación de Alacantí Televisión, y por si no están delante de la tele, pues lo están viendo a través de una tablet, todos están viendo a través de otro dispositivo, y luego ya saben ustedes que en YouTube también, y ustedes lo pueden compartir a cualquier persona que esté interesada en ver el programa, y así pues enterarse un poquito más de todo aquello que acontece sobre los moros y cristianos de la comarca de Alacantí. Moros y cristianos, moros y cristianos, por ejemplo, los de Altozano, que tendremos tanto el embajador moro como el embajador cristiano, cuando pasen estas, cuando pasen de la publicidad, ahora dentro de unos momentos, dentro de unos minutos, ya saben ustedes que unas fiestas ligadas a la Virgen de la Asunción, que precisamente fue el 15 de agosto, esta Virgen tan nuestra, esta Virgen de agosto, esta Virgen que fue en el siglo XIX, fue constituido, en el siglo XX, perdón, fue constituido el dogma de la Asunción, y bueno, pues hablando de procesiones, ahora nos va a poner Eric, ahí tienen ustedes en pantalla, precisamente el día 16 fue San Roque, el copatrón de la ciudad de Alicante, y bueno, pues estuvieron las cámaras de Alacantí Televisión grabando unas imágenes para que ustedes puedan ver todo aquello que aconteció en la tarde de ayer, precisamente, con este copatrón de la ciudad. Pueden ustedes, bueno, pues una misa, una eucaristía, en honor a copatrón, en honor a San Roque, fue portada por unos costaleros, parte de sus costaleros de San Roque, como pueden ver ustedes, yo no sé si ustedes conocen la ermita de San Roque, una ermita preciosa que hay en el casco antiguo, ahí vemos a David Riquelme como capataz, antes también he estado viendo una serie de fotos con David Riquelme, con todo, bueno, pues Santa Cruz, personas también de la hermandad de Agustinos, me ha parecido ver también a Juan Guijarro, de nuestro padre del gran poder y de la esperanza, y sobre todo, pues muchísima gente acompañando a la hermandad de, a la cofradía de San Roque, con esos bailes tradicionales que hacen en la plaza de la Ereta, en la plaza del puente, y bueno, pues como les digo, son unas fiestas muy nuestras, muy alicantinas, muy tradicionales con las fiestas de las Cruces del Mayo, con sus reinas que estaban ahí, y bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, lo digo porque me va a volver la tos en 3-2-1, así que ahora, cuando ya pueda, Eric, vamos a pasar a, vamos a pasar, si les parece, gracias, vamos a pasar después del día de San Roque ayer, que ya les digo que, a ver si conseguimos, pues que todos los 16 de agosto, vaya mucha gente a ver esa procesión, porque les digo de verdad, que vale la pena arropar al barrio de San Roque, y arropar sobre todo al copatrón de la ciudad, como es San Roque, junto con San Nicolás, y la Virgen del Remedio, que es su patrona, que precisamente ahora estamos, de 25 años de aniversario, de la coronación pontificia. Bueno, pues nos vamos a ir con un reportaje de las fiestas de Altozano, estuvieron también ahí las cámaras de Muelos y Cristianos para contar un poquito, pues a ver, qué nos estaban contando todas aquellas personas a las que estuvimos ahí haciendo, pues eso, unas pequeñas entrevistas. Así que nada, nos vamos a ir con ese report, nos vamos a la publi, y a la vuelta de publicidad estaremos con los dos embajadores. y a la vuelta de publicidad Bueno, Cristina Cutanda, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos en el segundo día de entrada de los Moros y Cristianos de Altozano. Yo, bueno, te estaba diciendo hace un momentito fuera de cámara que has entrado por la puerta grande como los toreros en tu concejalía de fiestas. Así es, así es, llevamos un verano muy intenso, de muchas fiestas, en partidas, en barrios, y la verdad es que es un privilegio para todos los alicantinos poder disfrutar de tantas fiestas seguidas, porque estamos todo el día disfrutando de cada una de las fiestas patronales y haciéndonos, sobre todo, a los patrones, hoy aquí en Altozano a la Virgen de la Junción. Ayer la entrada a Mora, bueno, la entrada cristiana, perdón, con esa Capitanía Zíngara, espectacular. Yo creo que lo viviríais aquí, bueno, de una manera brutal, los bailes, como fueron casi dos horas de Capitanía de Boato. Así es, yo tuve la suerte de participar dentro de la Capitanía y lo vi desde el arranque, y toda la Capitanía desde el arranque y luego ya participé en esa Escuadra Especial de Zíngara y la verdad es que fue una maravilla. Yo creo que Altozano estuvo en su máximo esplendor ayer con esa Capitanía de los Zíngaros tan preciosa, como tú dices, muy larga, pero yo creo que todo el barrio de Altozano y toda Alicante la disfrutó. Y no solamente Alicante, playa y sol, sino que, como tú bien decías, fiestas, porque yo creo que el mes de agosto es uno de los meses con más fiestas en la ciudad. Sí, desde que terminamos hoguera, desde julio hasta mitad, más o menos, el mes de septiembre tenemos unas 27 fiestas que celebrar, que son bastantes. Imagínatelo, desde jueves a lunes, más o menos, todas las semanas hay varias fiestas que se van solapando y yo creo que para todos los alicantinos, para todo el comercio, para el turismo, es un privilegio. Pues muchas gracias por atendernos, la primera vez que nos atiendas a nosotros aquí en Alicante y Televisión y bueno, hoy disfrutaremos de la entrada mora aquí en estos moros cristianos de Altozano. Eso es, estamos deseando ya ver esa entrada mora, cómo empiezan los moros con ese paso un poquito más lento, pero que tanto nos encanta y mañana les acompañaremos también en esa procesión que termina. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Alcalde Luis Barcala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues disfrutando, disfrutando aquí de los moros cristianos de Altozano. Ya son muchos años y hoy, hoy palco, pero ayer, ayer desfilé. Ayer intenté buscarte y te prometo que yo, Cristina, no sé cómo iría de maquillado, que no hubo manera, vi a tu mujer, pero a ti no te vi. Bueno, no te reconocí, pero... Pero íbamos maquillados y además muy, muy vestidos con casco y todo esto. Yo no sé cómo nos maquillaron porque yo tengo todavía esta zona roja, el otro verde y no hay manera de quitarnos. Nos ha teñido el pelo, pero lo pasamos muy, muy bien. Muchísimo calor, muchísimo calor porque iba toda la armadura, todo el casco, todo eso, pero lo pasamos muy, muy divertido. Y hoy, pues a ver la entrada, la entrada moral. Estaba diciendo antes, hace un momentito, con Juan Utrera, con otro concejal de box, de tu corporación, que hay que ver cómo estaba Altozano también, de gente, yo creo que lo hacía tiempo que no veía Altozano, con tantas personas como ayer. Yo no sé tú, ¿cuál fue tu... ¿cómo lo viste tú? Bueno, era impresionante porque claro que arrancamos desde el principio y estaba a reventar, pero a reventar hasta llegar a Plaza de América y luego todo esto, toda esta avenida de Conde de Lumiares, llenísimo de gente. Yo creo que es una tónica ya general, cualquier evento lo vimos en Hogueras, lo vimos en Semana Santa, lo estamos viendo en todas y cada una de las fiestas, que hay muchísima gente en Alicante que llama mucho la atención que toda esa gente, bueno, cuando las cosas se hacen en carrera oficial en el centro, pues dices, turistas, que están ya por aquí, que va toda la ciudad y ahí a Altozano ha subido muchísima gente a ver los Morros y Cristianos y eso es bueno, eso es muy bueno porque da muchísima vida y sobre todo, ayer todos los festeros estaban animadísimos viendo las calles llenas, así eje de filas con una moral tremenda. Y como decía Cristina hace un ratito cuando hemos hablado con ella, 27 fiestas, es que Alicante ya ha dejado de ser sol y playa, gracias a Dios, es cultura, es museo, es muchas cosas, pero fiestas, vamos, que el mes de agosto y de julio está a reventar. Le preguntaré a la concejala de fiestas que la pobre no puede moverse, pero bueno, afortunadamente todo el equipo está volcado, llevamos muchos años todos participando, antes incluso de cargos públicos, antes de todo y aparte llevábamos todos en las fiestas, en las diferentes fiestas, con lo cual pues es un poquito lo que verás es que concentrado, es decir, ya no paras, detrás de una va otra y otra y otra y nada, yo en fin, eso es alegría, me estoy acordando de Fitur cuando hace tres o cuatro años llevamos un calendario de todas las fiestas en Alicante y ibas pasando las páginas y al final dijeron ¿hay algún día que no estemos en fiestas en Alicante? Bueno, eso forma parte también de nuestra forma de ser y de nuestra forma de entender la vida, trabajamos como ricos pero también sabemos divertirnos. Pues muchas gracias y ahora solamente nos queda que disfruta de la entrada de hoy, gracias. Pues que disfrutemos todos, gracias. Miriam Parodi, qué guapísima, si ya de por si eres guapa, estás espectacular, bueno, igual que ayer que te vi bajando con la bandera, dije, madre mía, madre mía, qué maravilla, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes lo primero, una sensación única, única e irrepetible, por supuesto, bajar la bandera siempre es un honor, eso por demás, pero hoy contenta, ayer disfruté en el palco y hoy disfruto desfilando, hoy me toca. Hoy te toca desfilar, ¿no? Claro, claro, porque ayer no lo hiciste pero hoy te toca, sales con tu comparsa. Claro, ayer respetamos pues un poco ver la capitanía y a todas las comparsas, aunque me incorporé ahí en tribuna, nada, 100 metros, pero bueno, me quité la espina y hoy, hoy ya, sí que arranco desfile con mi comparsa. Darte la enhorabuena porque lo repito, lo estoy repitiendo a todo el mundo que estoy entrevistando, a Cristina Cutanda, a Juan, que qué maravilla, lo estábamos diciendo en el programa, qué maravilla de capitanía podemos ver ahí. Ha sido, ha sido excelente, creo que es la palabra que la define, es una capitanía excelente, el ritmo encima fue bueno, las comparsas que venían detrás llevaron el ritmo en las venas, nosotros contentos, contentos porque no podemos hacer nada más que disfrutar, creo que una vez que ya nos dan permiso para poder montar, Mariola, una vez que nos dan el permiso ya solamente nos queda disfrutar. Y Altozano, y es lo último que te pregunto porque tienes mucha gente a la que tienes que atender, Altozano se volcó ayer, yo creo que hacía mucho tiempo que no veía Altozano con tanta gente en la calle. Mira, hablando con Luis, que lo tenía sentado al lado del palco, le decía, Luis, te lo prometo por mi yaya que es lo que más quiero, me ha recordado cuando eras pequeña, cuando eras pequeña, que tenías 6, 7 años y veías la avenida a reventar, ayer fue esa sensación, creo que el barrio y los barrios colindantes, turistas, se están acercando y no podemos pedir nada más, Mariola. Pues enhorabuena a disfrutar de lo que te toca, a disfrutar de la tarde y a disfrutar de lo que queda. Y me voy, que no llego. Gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes, Juan. Bueno, ayer estuviste aquí, aquí en los moros y, ¿conocías ya los moros y cristianos de Altozano? Los conocí a doida pero otros años debido a mi trabajo no he podido estar presente en la fiesta. Bueno, y ahora, como concejal, recién inaugurado, como aquel que dice, vamos de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, como aquel que dice. La verdad que sí, que muy agradecido y sorprendido de que Alicante se puede llamar la capital de la fiesta, de tantas fiestas y tantas actividades y lo que crea en la fiesta la dinamización que trae a los barrios. Sobre todo tú, que siempre has estado muy vinculado con el tema del comercio y sabes muy bien, todo este tipo de fiestas lo importante que es para la economía y para el comercio. Y además de verdad, todo este tipo de fiestas lo que hacen es crear barrio, hacer barrio, la gente se involucra, no solo de este barrio, de todo Alicante se involucran, incluso de la provincia que vienen y nos visitan. ¿Ayer qué te pareció? Bueno, grandísima capitanía de los cíngaros, yo creo que fueron dos horas, yo creo que no he recordado una capitanía tan larga como la de ayer y tan buena y tan magnífica. Sí, la verdad que fue muy bonita, muy emotiva, muy alegre, muy divertida, donde niños y mayores lo pasamos muy bien y podemos disfrutar de eso, del ambiente festivo, alegre, que trae todo este tipo de fiestas tradicionales que tenemos que seguir respetando estas fiestas y dando paso a ello para que vayan a más. Pues muchas gracias, Juan, por atendernos, no será la primera, pero no será la última vez que con el micro te atraque. Y yo estaré siempre dispuesto, Mariola, muchas gracias. Gracias. Bueno, hay que ver la cantidad de gente que estamos encontrando, es que Altozano, bueno, igual que San Blas, igual que el resto de barrios donde hay moros y cristianos, aglutina a todo el mundo a todas las fiestas, pero lo que sí hay que decir y es de recibo, lo primero, darte la enhorabuena, David, enhorabuena. Muchísimas gracias, Mariola. ¿Qué tal? Bueno, pues aún aterrizando de esa nube y metiéndonos a fondo en el trabajo que nos viene, pues bueno, la espera de la toma de posesión que será el próximo miércoles a las seis de la tarde, y bueno, ya estamos llevando la agenda particular de todas las chicas y todas las fiestas, de hecho, hoy precisamente me encuentro aquí en Altozano con todas las damas del fuego, pero las dos bellas del foc se encuentran en Elche, en la ciudad hermana, en una fiesta oficial y he considerado que tenía que ir a la bellas del foc tanto la mayor cumplea infantil a Elche a representarnos. Estaba, ya he oído que ya tienes por fin fecha para hacer ese traspaso porque sé que te estaba leyendo hace un día que todavía estabas ahí con el traspaso a ver cuándo se iba a hacer, precisamente porque la fiesta de fogueres en Alicante no puede. Bueno, sí, la verdad que es necesario el traspaso, no por nada ni porque tengamos ninguna prisa ni nada del otro mundo, pero sí que es cierto que ahora mismo las hogueras se encuentran en un mar de dudas y nuestra propuesta de cambio de calendario pues está presente y hay que entrar cuanto antes para que las hogueras se organicen. Lo siguiente será organizarme con todas las fiestas, tanto la Semana Santa como los Moros Cristianos y como la FAPA, para un poco ir de la mano y que no intercedamos en los calendarios, que creo que es muy importante porque al final el censo, el que no está en hogueras está en Semana Santa, está en Moros, yo creo que es importante que todas las fiestas vayamos de la mano y yo creo que tanto todos los presidentes estamos ya de acuerdo, ya los he llamado personalmente, me han llamado para felicitarme y vamos a ir de la mano y yo creo que vamos a ir a un buen puerto todos juntos. Yo creo que es importantísimo como tú dices, aglutinar y aunar todas las fuerzas en Alicante porque todos estamos en casi todo. Así que nada, enhorabuena, te vuelvo a repetir y nada, a disfrutar. Muchísimas gracias Mariola. Gracias. Al Alacant de José Tomás Moñinos Baeza, Marcha Mora dedicada al Capitán Moro de San Blay 2022, Luis Amat Vidal, inspirada en la segona part de l'Hitme de Alacant. Durant la primera part de la marcha y amb detalls clásics finalitza motius harmònics més contemporanis. Simbolitza l'entrada del Capitán Moro que arriba a la capital y amb el fort de la marcha recorda els anys de convivència amb les tradicions musulmanes. Gràcies. 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 Gracias por ver el video.